Un total de 56 atletas conforman el grupo, en el que como era de esperar, sobresale la juventud e inexperiencia de sus representantes debido a las conocidas ausencias de varios de los peloteros que durante años defendieron la franera de los elefantes. Esta vez han sido convocados 7 receptores, 12 jugadores de cuadro, también una docena de jardineros y 25 lanzadores. Todos los municipios y enfogueros están representados y también aparecen 3 atletas de la capital y uno de Matanzas. Llama la atención que la preselección está integrada por 23 beisbolistas de la categoría sub-23 e incluso por dos juveniles. Jorge Rodríguez, manager de los elefantes, explicó que se trata de un nuevo proyecto que persigue en primer lugar recuperar la competitividad del conjunto y que a diferencia de años anteriores, ahora el área del picheo destaca como la principal fortaleza del elenco. Aquí la noticia es el retorno de varios lanzadores al staff, como son los casos de Hermes González, Raícol Suárez y Samuel El Gato Ruiz. Según está previsto, el próximo lunes dará inicio la etapa de preparación, la cual constará de 7 semanas de prácticas, pues se ha anunciado al 9 de marzo como la posible fecha de inicio de la 63 Serie Nacional. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notizur.